La alcaldesa de Marbella Ángeles Muñoz ha abordado en San Pedro Alcántara junto a arquitectos e ingenieros del municipio la necesidad de contar con un consejo asesor de obra pública para que los proyectos que se lleven a cabo en la ciudad no sólo atiendan a criterios políticos sino que cuente con la opinión y el asesoramiento de los profesionales del sector. Muy buenos días, en este caso y esta mañana he mantenido una reunión con profesionales, tanto arquitectos, ingenieros profesionales que tienen mucho que ver con la estética, la armonía que tienen las ciudades ellos son grandes conocedores y precisamente por su formación una de las cuestiones que yo les he planteado es la necesidad de contar con asesoramiento, en este caso contar con la información que en un momento determinado y la aportación que un consejo asesor para la ciudad va a tener en cuanto a decisiones que tienen mucho que ver con el día a día de la ciudad y con la fisonomía de la ciudad. Miren ustedes, cuando hay una obra municipal es verdad que la decisión no solamente la toman los técnicos municipales sino también hay decisiones en cuanto a cuáles deben de ser proyectos prioritarios que se tienen que llevar a cabo que tienen mucho que ver con criterio político y a mí me parece que los criterios políticos también tienen que estar modulados no puede ser que un criterio político dependa de quién está al frente de un ayuntamiento y que cada cuatro años algo tan importante para la armonía, la fisonomía, en fin, la naturaleza de la ciudad sea y tenga que ver con quién está al frente de una corporación y que se tomen decisiones que en un momento tengan mucho que ver con la política y no tanto con la parte técnica. Por eso yo le he querido transmitir en este caso a los profesionales, hemos hecho aquí una reunión pero la he mantenido a lo largo de todo el término municipal, una comisión donde la conformen tanto profesionales, arquitectos, ingenieros que permitan que ese consejo asesor sea y determine cuáles tienen que ser los proyectos, de qué manera se tienen que llevar a cabo esa planificación de proyectos que tiene mucho que ver con la fisonomía, la estética, la armonía que tiene la ciudad. Yo les voy a poner tres ejemplos muy concretos, porque además son tres ejemplos que pueden tener su polémica. Uno, la plaza de la iglesia de San Pedro. Dos, todo lo que tiene que ver con el paseo marítimo de nuestra senda litoral. Tres, zonas tan extensas, tan importantes como puede ser el boulevard Pablo Ráez o la ampliación que queremos hacer allí. O sea, dónde tiene que ir, de qué manera, cuáles tienen que ser y cuál tiene que ser la naturaleza de ese proyecto, creo que tiene que también ser vista por profesionales y no solamente tiene que llevar una consigna o una idea o un planteamiento que en muchas ocasiones no puede depender de si hay un partido político cuatro años y qué va a pasar a los cuatro años siguientes. No pueden ser decisiones de legislatura, tienen que ser decisiones también contando con el asesoramiento y el apoyo técnico. Y al igual que hay consejo asesor de comercio, que hay un consejo asesor en el ámbito vecinal, al igual que hay consejos asesores, que yo creo que lo que aportan es ese criterio técnico a decisiones del equipo de gobierno, que están en ese momento gobernando, también en el ámbito de la obra pública tenemos que contar con el asesoramiento de un consejo asesor formado por profesionales que de manera externa, absolutamente voluntaria, aportan su criterio a decisiones que tienen mucho que ver con el ámbito municipal. Y no solamente ha sido muy bien acogida, sino yo creo que muchos de ellos me decían que cómo es posible que no se hubiera puesto en marcha antes, pues es verdad. Yo creo que a partir de ahora debemos contar con ese asesoramiento y desde luego por mi parte lo van a tener. Ha dicho que se va creando esta consejos asesor, pero previamente una comisión para ver cómo se configura o no han enterado la comisión ahora mismo que se va a establecer? Bueno, se hará de la misma manera y contando con profesionales al igual que se han hecho otros consejos asesores, siendo lo más plural posible, teniendo profesionales que quieran aportar y que por lo tanto y de manera absolutamente altruista, tal como lo hacen el resto de los consejos asesores, aporten dentro del ámbito de la estética, de lo que es la armonía, en fin, de lo que son cuestiones que tienen mucho que ver con su profesionalidad a la obra pública. La obra privada está muy tasada, tiene unos criterios muy claros, la obra pública creo que también debe de contar con el apoyo, el consenso, más si cabe todavía que una obra privada, tiene que contar con lo que tienen que decir los profesionales y es lo que les decía, igual que existen estos consejos asesores para diferentes áreas del ayuntamiento, no existe ninguno para la obra pública y creo que es importante teniendo en cuenta algunas de las polémicas que se han suscitado a lo largo de los últimos años. Creo que no podemos estar solamente dependiendo de cómo en una legislatura se adopta un determinado criterio y después el contrario cuando hay otro grupo político al frente. Creo que es muy importante que podamos tener una línea de continuidad que desde luego va a venir muy bien que sean estos profesionales los que apoyen y asesoren al equipo de gobierno. ¿Saben ya cuándo va a entrar en funcionamiento y cuántos miembros lo van a componer? Bueno, empezaremos a trabajar en ello, evidentemente entrará en vigor en la próxima legislatura, estamos ahora mismo en un periodo donde todo tiene que planificarse para poder llevarse a cabo, pero es lo que les decía, al igual que ya existen, el objetivo es que por parte, en este caso, del ayuntamiento y en mi caso actualmente como alcaldesa, yo voy a proponer que exista ese consejo asesor consejo asesor en torno a la obra pública que determine criterios que tienen mucho que ver con esa parte más profesional y no tanto con un criterio político o de oportunidad. ¿La primera reunión de San Pedro con profesionales de San Pedro o hay de todo el municipio? ¿Tiene previstas otras reuniones? Bueno, yo ya he tenido varias reuniones con profesionales de otra parte del municipio. Hoy lo hemos hecho aquí en San Pedro y por lo tanto son profesionales de San Pedro, pero son reuniones que he mantenido a lo largo de todo el término municipal porque precisamente creo que la participación dentro de lo que es el ámbito público de profesionales que están dentro del ámbito privado aporta y no podemos desaprovechar esa oportunidad. Yo le agradezco a todos la voluntad que han puesto a disposición del ámbito municipal para contar con esa experiencia que ellos acumulan. Y creo que para nosotros, desde luego en mi caso, cualquier participación dentro de lo que es el ámbito no solamente político, sino el ámbito de grandes profesionales siempre va a ser muy bien recibido. Gracias. Chao.